A tenerlo en cuenta. Nos vamos contigo, Tommy. Y ya está ella. Ella, ella, ella. Gracias, Nuri. Estamos con Paulita Torres. ¿Qué haces, Pau? Pero buen día, muy buen día para todos. Qué elegante que estás hoy. No, 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 no. Tan elegante comparado a lo que vimos anoche en la Embajada de Francia a beneficio de la Fundación Garrahan. Ah, no, no. Impresionante. ¿Te quedaste estupefacta? ¿Qué pasa? El brillo, el color, los diseños de Gabriel Lash. Además, las modelos. Las modelos miden 1,90. Debe empezar, 40 kilos. Bueno, eso igual, hay que ser, claro, hay que tener una especie de cuerpo sano, no saludable. Sí, saludable más que saludable, así súper estético. Y aparte me impresionó porque en los desfiles hace muchos años las modelos eran descontracturadas, se sonreían, saludaban. ¿Y ahora no? Y aquí salen así, estoicas. Tipo manequén. Estatuas. A ver, ahí estamos viendo algunas imágenes. No, no, no. Fue impresionante el desfile en la Embajada de Francia. Un lugar lindísimo. Había muchas celebridades, Pampita, Mirtha Legrán, que la estamos viendo, Fanny Mandelbaum como periodista que me tocó estar a su lado. Pero también le decía Betty Resnick recién desde el Garrahan, que ella es directora, que quiere destacar la colaboración de tantas mujeres que hicieron el aporte porque toda esta plata va a estar destinada, por supuesto, a la parte de aparatología de la sala de emergencias del Garrahan. Contanos cómo es, Pau, porque hay mucha gente que se queda afuera y no sabe cómo es la movida del Garrahan. El Garrahan organizó este desfile. El Garrahan es el hospital y también está la fundación Garrahan. Entonces, la fundación siempre acompaña y apoya todas las actividades que hace el hospital y actividades propias también que realizan. Y en esto tenían un propósito, están reformando la sala de emergencias. Hay que recordar que reciben 1.500 consultas por día de niños en el Garrahan. Y la sala de emergencias y todo esto va a ir para aparatología y todo lo que necesiten es parte del propósito y la propuesta. Y se sumó Héctor Vidal Rivas, Gabriel Lash con su colección. La embajada, dicen que se dio ampliamente al lugar, que es un lugar lindísimo, con una historia increíble. Los invitados, ponele, ¿no? Los que asisten. Hay que pagar, claro, hay que pagar, digamos, para sumar para estos fondos. Claro, la entrada al desfile se compra. Y ahí colaboraron cientos y cientos de mujeres. Estaba repleto. Había como dos salones diferentes. Y después siempre está Mariana Arias, hizo la conducción, impecable Mariana, una genia, una genia. Y bueno, todo así como un glamoroso, pero con espíritu y con corazón. Vos ahí tenés un papelito que después... A ver, veamos las imágenes mientras miren, porque la verdad que está bárbaro justamente el desfile. Vamos a hablar un poco de... Números. Claro, números, ¿no? Desde el comienzo se remodelaron, escuchen bien, 11.700 metros cuadrados. En el hospital. En el hospital. Se reciclaron 104.834 toneladas de papel, casi 6.000 toneladas de tapitas. Viste que siempre nos juntamos las tapitas. Ese es el programa de las tapitas para el Garrahan. Acá tiene, es increíble. 6.000 toneladas, impresionante. Casi 11.000 kilos de llaves. Ah, pues las llaves también, es verdad. También se reciclan. Es verdad. También se reciclan. Escuchen bien, la Fundación Garrahan otorgó más de 540 bicas de post-formación. Es buenísimo. Y casi 400 becas de investigación. Y de enfermeras, hacen cursos. Y miren la página web de Garrahan y van a entender toda la dimensión y el alcance, que nada es suficiente. Es decir, cuando se suman estas actividades como torneos de golf, perfiles de modal, es realmente para recaudar los fondos. Sobre todo, me decía Betty, en el sistema que estamos en este momento tan especial, del tema de salud, la niñez tan necesitada. Y el Garrahan no es hospital, escuela de referencia. No sé si es exactamente escuela, pero es de referencia absoluta. No solo para Argentina, sino para países limítrofes. Y bueno, fue la colección así, con un nombre en inglés. ¿En inglés? ¿Cómo era? No me acuerdo el nombre. No importa, bueno. Dancers and white, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, así fue. Ahí está, bailarines y novia de Blanca. Bueno, todo brillo, todos los rosas, ¿qué les puedo decir? Verdes, todos apliques, bordados. Y acá está el programa, ¿eh? Acá está el programa donde figura qué se hizo en todos estos años, obviamente, la Fundación Garrahan. Y hacia dónde van los fondos que se recaudan, ¿eh? Ah, sí, una transparencia increíble a la hora de rendir cuentas también. Excelente. Bueno, estuviste vos muy bien igual. Te faltó modelar, Pauli, pero bueno, para la próxima, ¿sí? Las cosas que dice tan temprano. Sí, Pau, vamos con otra de las pastillitas del día de hoy. Y otra de los tips, ¿eh? O de las historias que nos contás a diario, ¿eh? Nos vamos a trasladar a Neuquén con un grupo, con un colegio que desarrollaron un dispositivo para personas ciegas que tengan mejor facilidad a la hora de tomar el transporte público. A mí me impresiona. Tienen 18 años, ahí estábamos viendo el dispositivo. Y lo vamos a saludar a Martín Romano, que es uno de los integrantes del grupo este y fundador. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Paula, buen día. Buen día. Ante todo, felicitaciones. 18 años con tus amigos del colegio, pensar en esta necesidad. Contanos cómo nace el proyecto de este dispositivo para personas ciegas, para que tomen el transporte público adecuado sin necesitar asistencia a otra persona que le diga, viene el 60, viene tal número, ¿no? Claro. Bueno, la idea empezó cuando una compañera, cuando una compañera, cuando una enfermera le contó a mi compañera Gabriela que un paciente ciego que ella tenía, les contó que tenía grandes dificultades a la hora de usar el transporte público. Sí. Entonces, a partir de ahí, nosotros pensamos en si podíamos aprovechar los conocimientos de electrónica para encontrar una solución a las problemáticas esas. Sí, lógico. Y entonces, ahí yo propuse de construir los prototipos estos. Sí. Cuando decimos los prototipos, son los ejemplos, para decirlo de alguna manera, que ustedes empiezan a realizar para ver qué puede funcionar, que de hecho, en el inicio pensaron que lo podían aplicar a ese dispositivo dentro de los bastones asistidos, pero se dieron cuenta en un paso más que eso no podía ser porque los bastones o se cambian o se pierden. Sí, claro. Entonces, ¿qué pensaron? Claro. Ahí decidimos que íbamos a construir un control de bolsillo. Claro. Ese dispositivo se puede colocar en el bolsillo. Claro. Es un control de bolsillo. Es como casi un control de bolsillo. Sí. Contanos cómo es el uso y cómo es el sistema para la persona ciega que está esperando el transporte público en un lugar determinado. Cómo activa ese dispositivo y cómo la línea de colectivo también se entera. Bueno, en el control de bolsillo, la persona ciega, mediante botones y mediante mensajes de voz, puede elegir qué colectivo se quiere tomar. Entonces, el control recuerda esta selección y cuando se acerca el colectivo que está llegando, o se acerca el colectivo que él eligió, le avisa que se acerca ese colectivo. Entonces, para que este dispositivo pueda saber, pueda diferenciar los distintos colectivos que vienen, hay que incluir un segundo dispositivo en cada uno de estos colectivos. Ajá. Claro. Y entonces nos dimos cuenta que nosotros pudiéramos aprovechar ese dispositivo que estaba ahí para que el colectivero también sepa que una persona ciega lo está esperando. Y así la persona ciega no se tiene que acercar a la clase para detenerlo. Ahora, Martín, la verdad que sorprende, ¿no? Sorprende. Sí, es sorprendente el ingenio, principalmente, que tuviste para desarrollar este dispositivo. A ver, recién dijiste que estaba como una especie de etapa de prueba, ¿no? Exacto. Digamos... Y que está en un proyecto para que lo podamos votar. Exacto. Porque ellos dicen que las pruebas les sirven mucho para corregir y que les sugieren ideas. Claro. Está bueno, contános esa parte. Claro. Nosotros lo que hicimos fue armar los prototipos, pero para poder implementarlo realmente y darle un acabado profesional, tenemos que usar otros tipos de componentes que suelen usar las grandes empresas de desarrollo tecnológico. Sí. Entonces, para eso nos inscribimos en un concurso que se llama Soluciones para el Futuro. Sí. Ese concurso tiene el objetivo, o sea, convoca jóvenes de distintos países para que propongan distintas soluciones haciendo uso de la ciencia, tecnología y matemáticas. Sí. Entonces, postulamos nuestro proyecto en este concurso para ver si llegamos a las instancias finales, poder hacer más conocido el proyecto y tener el apoyo necesario para poder implementarlo. Ahora, ¿tiene un nombre, Martín, el prototipo o el dispositivo ya? Eh, sí. Se llama Help Bus. Help Bus. Help como ayuda de colectivo. H-E-L-P-B-U-S. Ahora lo vamos a poner en el graph, pero, digamos, ¿tienen, digamos, no sé si una página? Todavía no. No tienen página. No tiene falta. Yo no, ¿sabés por qué lo digo? Yo sé que es un prototipo y, obviamente, está en periodo de prueba y lo fundamental. Y están concursando. Claro, están concursando y, obviamente, lo fundamental es apoyarlo para que después pueda tener, obviamente, una etapa final y que se desarrolle y pueda, digamos, comerciarse. Beneficiar a todas las personas. Claro, exacto. Pero, digo, para que se entienda mejor, para, no sé, una persona que lo quiera ver, un CEO que por ahí quiere estar en contacto, ¿hay alguna manera de contactarse con vos? ¿El mail de tu profesora? Sí, sí. Si no, pueden contactar a la P14 y ellas nos van a contactar con nosotros, con el grupo que estábamos haciendo este proyecto. ¿Cómo es entonces? Repetimos, Martín. Pueden contactar a la P14 y la P14 nos va a contactar al grupo que estamos haciendo el proyecto. Claro, aclaremos que es en Neuquén, que es la escuela de ustedes y también oponer el buscador de los periódicos de Río Negro, que también les han hecho notas y también pueden contactarse de esa manera, ¿no? Claro, sí, sí, nosotros somos de Neuquén Capital. De Neuquén Capital. Increíble, ¿eh? De Neuquén Capital. Había un mailcito por ahí, pero no sé si por ahí lo están viendo que habíamos pasado, no sé si está ahí. Ya no, sí, estuvo saliendo en pantalla, recién me dicen por ahí. Sí, si nos lo pueden decir oral por las personas ciegas. Claro, a ver, Martín, ¿lo tiene el mail o no? ¿Sabés el mail? ¿Te acuerdas el mail, Martín? ¿De la escuela? Sí. P14 arroba gmail punto com. Ah, fácil. Ah, fácil. P14 arroba gmail punto com, ¿es así? Sí. Ah, súper fácil, súper fácil. En lo personal, para concluir, ¿cómo lo sentís al proyecto? ¿Cómo lo están vivenciando? Sí, en realidad, el proyecto este lo desarrollamos el año pasado y ahora simplemente lo estamos mejorando, así que estamos ahí ansiosos para ver qué pasa con este proyecto, queremos ver hasta dónde logramos llegar, pero bueno, para eso nos dábamos también bastante apoyo del público. Bueno, los felicitamos desde acá. Increíble el laburo. Los felicitamos a toda, también a la escuela, a los profesores que los impulsan y a toda la comunidad que está apoyando a este proyecto para que salga adelante en su mejor versión, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Martín. Gracias, Martín, un genio, un capo realmente. Felicitaciones. Gracias a ustedes por el lugar este. No, por favor. Bueno, acuérdense entonces, 314.com. Súper sencillo, ¿ah? Sí, a mí me impresiona lo que puede ser la innovación tecnológica, dónde nos puede llevar y facilitar la vida de las personas. El ingenio, ¿no? El ingenio. En realidad esto lo hace para ayudar justamente a alguien que conoce, ¿no? Y que es ciega. Exacto, además la independencia que le da a la persona ciega, la vida libre, independiente que todos anhelamos. Bueno, vamos a seguir de cerca, ¿no? En el prototipo de esto. ¿Cómo va? Lo vamos a apoyar. Lo vamos a apoyar a Martín y a... Están concursando y contáctense con ellos para votar el proyecto. 314.com, ¿eh? Súper sencillo. Gracias, Paulita. Gracias a vos. Muy fin de semana, nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Muy bien, señora, muy bien. Está muy elegante. Nuri.